... En una capital como Málaga, motor económico de Andalucía... ...y receptora de millones de turistas... ...la movilidad es un factor clave... ...debido a la gran actividad que recorre sus calles... ...trabajar, comprar o simplemente pasear... ...conllevan desplazamientos... ...y cualquier persona tiene que poder realizarlos... ...por tanto, tener un tráfico fluido... ...transporte público eficaz... ...numerosos aparcamientos, recorridos en bicicleta... ...y calles y zonas comerciales peatonales... ...contribuye al desarrollo de la ciudad. En una metrópolis del siglo XXI... ...movilidad y accesibilidad universal... ...deben ser ejes centrales en la planificación... ...y la gestión de los espacios... ...de los servicios de la ciudad... ...y del mobiliario urbano... ...para lograr este objetivo... ...Málaga es una de las dos ciudades españolas... ...cuyo ayuntamiento dispone de una concejalía específica... ...el Área de Accesibilidad Universal. El mero hecho de que ya exista esa área... ...yo creo que dice mucho, ¿no?... ...dice mucho de la Administración Municipal... ...que... ...que ha creído y cree en este tema, ¿no?... ...conseguir entre todos... ...el que la ciudad sea accesible. Al igual que Paco, hasta un 10% de la población de Málaga... ...tiene algún tipo de discapacidad... ...y el 30% es mayor de 65 años. Con objeto de poder disfrutar de una ciudad realmente para todos... ...el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal... ...impulsado por el Ayuntamiento... ...ha hecho posible que el 100% de la flota de autobuses municipales... ...sea accesible. Del mismo modo, ya existen más de mil plazas de aparcamiento... ...reservadas para personas con discapacidad... ...y los parquings subterráneos son accesibles... ...y disponen de información textual y pictográfica. Cuando hablamos de accesibilidad... ...hablamos de accesibilidad universal... ...de accesibilidad para todos... ...y es para todos realmente... ...porque, ¿quién nos quiere llegar a mayor, por ejemplo?... ...y decía un compañero nuestro... ...que queremos llegar a mayor, pero no a viejos... ...y la diferencia está quizás... ...en que el mayor es capaz de... ...desenvolverse... ...quizás por sus medios, ¿no?... ...autónomamente... ...y va a ser más autónomo... ...cuanto más accesible sea la ciudad... ...para los niños pequeños también... ...que van a tener que llegar al pulsador del timbre... ...de portero electrónico de su casa... ...para aquel que se tuerce un tobillo... ...y les cayolan una pierna... ...durante tres meses, por ejemplo... ...que va a tener que utilizar una silla de ruedas... ...o unos bastones... ...pero es que además no es sólo para ellos... ...para la señora embarazada... ...para la persona que lleva el carrito del bebé... ...y para el que transporta bultos... ...va a ser mucho más cómodo... ...utilizar una rampa con una pendiente suave... ...que utilizar un tramo de escaleras empinados". ...también en el aspecto de la comunicación... ...las personas que tienen problemas de audición o de... ...pues van a necesitar esa información... ...esos letreros... ...para las personas con discapacidad intelectual... ...esos pintogramas que les informen... ...dónde están los servicios... ...cómo se utiliza un determinado producto... ...esos son los requisitos que debe de tener... ...la ciudad y que la ciudad debe de disponer... ...al alcance de todos sus ciudadanos... ...y las personas con discapacidad somos ciudadanos... ...con los mismos derechos... ...y con las mismas obligaciones... ...que cualquier otra. Paco y María... ...son parte activa del movimiento asociativo... ...para la accesibilidad en Málaga... ...hemos pasado un día con ellos en el centro histórico... ...para comprobar que en la actualidad... ...todas las personas pueden desplazarse... ...y tener acceso a cualquier actividad... ...sin problemas dentro de la ciudad. Esta mañana llegamos en autobús hasta el centro... ...ahora cogeremos el autobús... ...no sé si cogeremos el autobús o un taxi... ...pero que antes imposible... ...imposible decir... ...vamos a ir nosotros solos al centro... ...a dar una vuelta... ...primero porque no te encontraba... ...ni un rebaje en toda la acera... ...ni podías coger el autobús... ...porque la verdad que no... ...los autobuses antiguos tenían tres escalones... ...ahora si no tienen su rampa eléctrica... ...tienen su rampa manual... ...es decir que ahora mismo... ...sí podemos decir... ...vamos a bajar y vamos a dar una vuelta... ...tranquilamente... ...que si no en un establecimiento o en otro... ...seguramente vamos a poder entrar y ser accesible... ...no solamente la entrada... ...sino luego el acceso hasta la mesa... ...el acceso a una barra... ...incluso hasta entrar en un baño... ...claro que es lo más normal. ...música... ...el cambio... ...en los últimos tiempos ha sido espectacular... ...y hoy yo creo que podemos decir... ...que podemos llegar... ...prácticamente a todos los lugares... ...tanto... ...culturales como recreativos de ocio... ...como sanitarios... ...o de formación... ...porque era curioso... ...pero hasta hace poco tiempo... ...solamente se pensaba que las personas con discapacidad... ...tenían que ir pues al médico... ...o a estudiar... ...prácticamente hoy... ...se ha avanzado en ese terreno también ¿no?... ...en el terreno de la mentalidad ¿no?... ...de hecho en Málaga cada vez hay más establecimientos privados... ...concienciados con la accesibilidad universal... ...ya podemos encontrar... ...hoteles adaptados plenamente... ...a todos los tipos de discapacidad... ...para ello no sólo encontramos... ...la eliminación de barreras arquitectónicas... ...sino también la señalización... ...y el directorio de servicios traducidos a braille... ...dicho directorio... ...también se ofrece con pictogramas... ...para completar su información... ...igualmente en hoteles, taxis y oficinas de turismo... ...existen manuales de comunicación en lenguaje pictográfico... ...diseñados por el Área de Accesibilidad Universal... ...queremos ir a todos los sitios como cualquier persona... ...queremos ir a la playa... ...y bueno, el hecho es... ...que tenemos playas accesibles en Málaga ¿no?... ...queremos ir al teatro... ...y el teatro pues... ...tiene su plataforma para poder asistir... ...es un logro ¿no?... ...y sobre todo es un logro... ...en la mentalidad de que cada día... ...tenemos que ir a más... ...hasta conseguir la plena accesibilidad... ...en todos los aspectos". Los últimos avances han sido muy importantes... ...y cada vez hay más proyectos de futuro... ...con este trabajo incesante... ...el Área de Accesibilidad Universal... ...ha hecho que Málaga sea hoy... ...sinónimo de ciudad accesible. Informarse y comunicarse... ...es fundamental para el desarrollo... ...de las personas en la sociedad... ...por ello, uno de los principales objetivos... ...del Área de Accesibilidad Universal... ...del Ayuntamiento de Málaga... ...es la eliminación de las barreras... ...en la comunicación. Para conseguir este objetivo... ...en Málaga los espacios municipales... ...están diseñados para favorecer... ...la información y la movilidad... ...de los ciudadanos... ...gracias a sistemas de pictogramas... ...y directorios de servicios... ...que les guían por estos entornos... ...para realizar una actividad... ...o dirigirse a un lugar concreto. En este sentido, todas las OMAC... ...las oficinas municipales de atención al ciudadano... ...se han configurado... ...siguiendo criterios de diseño universal... ...por ejemplo, para las personas con discapacidad visual... ...se ofrece documentación en braille... ...y dispositivos sonoros. Número 28... ...pase por el exalto 4. Miguel Maldonado es el intérprete en lengua de signos... ...del Ayuntamiento de Málaga. El servicio que presta desde el área de accesibilidad... ...supone un avance muy significativo... ...en la comunicación de las personas sordas. El panorama de las personas sordas... ...en cuanto a la accesibilidad a la comunicación... ...en los últimos años... ...lo podríamos catalogar como cambio histórico... ...como revolución de servicios, por así decirlo. Antes era a modo de beneficiario, de beneficiencia... ...si había posibilidad, se ponía un intérprete... ...si había tiempo, pues cubría un servicio... ...mientras que ahora es una cuestión de derechos... ...una persona sorda tiene el derecho y lo tiene que tener. Una persona sorda quiere hacer una gestión... ...o disfrutar de una actividad cultural... ...tiene el derecho y no tiene que pagar absolutamente nada... ...de solicitar el intérprete, ya sea una persona... ...o sean 400 personas... ...pero nunca desde que se ha creado el servicio... ...se le ha denegado a ninguna persona sorda... ...la posibilidad de tener un intérprete de lenguaje... ...sino para gestiones y dependencias municipales. En total, el Área de Accesibilidad Universal... ...ofrece tres opciones para facilitar... ...la comunicación entre ciudadano y administración. La forma más común o más ordinaria, digamos, es in situ, en persona. Las personas sordas solicitan una cita... ...y hacemos la gestión municipal como podría ser cualquier intérprete... ...de otro idioma, de inglés o de francés o de lo que fuese. Las dinámicas son servicios intentando que el intérprete... ...no sea un obstáculo, sino un beneficio... ...tanto para el funcionario como la persona sorda. Es decir, que la persona sorda pregunta y habla con toda naturalidad... ...dirigiéndose al funcionario y el funcionario le contesta... ...o le requiere la documentación que sea... ...dirigiéndose a la persona sorda, no al intérprete. Estupendo, muy bien, pues muchas gracias. El uso de las nuevas tecnologías... ...hace posible que Miguel pueda realizar su trabajo a distancia... ...en los casos en los que no pueda acudir personalmente... ...ya que existe un servicio de videoconferencia... ...que está implantado en todas las OMAC. Así, la persona que lo necesite... ...puede comunicarse en lengua de signos con el intérprete... ...a través de una cámara web. Mientras se produce esta comunicación... ...el funcionario está en contacto telefónico con Miguel... ...para que éste le traduzca en tiempo real... ...qué gestión le están demandando. Una tercera vía es un libro de comunicación... ...a través de pictogramas que se han consensuado... ...y trabajado entre todas las asociaciones... ...de personas con discapacidad... ...son una serie de pictogramas que reúnen... ...el conjunto de acciones o de gestiones... ...que se pueden realizar en una OMAC... ...donde el ciudadano puede hacer todas las gestiones... ...casi al completo que requiere del ayuntamiento... ...para ello no necesita intérprete... ...va la persona sorda sola... ...solicita el libro de una forma intuitiva... ...y señalan a través del dedo... ...pues los pictogramas de lo que quieren... ...y se hace el servicio sin intérprete. Para que todos los ciudadanos puedan disfrutar... ...de la información, el ocio y la cultura... ...el Área de Accesibilidad impulsa proyectos... ...como un programa en la televisión municipal... ...el cual se emite con la presencia en pantalla... ...de un intérprete en lengua de signos... ...y es que la traducción a esta lengua... ...es ya un hecho en actos y eventos municipales... ...como el pregón de la Feria de Málaga... ...para hacer posible que sus contenidos... ...seguen a todas las personas. Además, por primera vez... ...se ha representado en el Teatro Cervantes... ...una obra accesible. Desde el Área de Accesibilidad Universal... ...también se han propuesto hacer llegar a todos... ...las artes plásticas... ...algo que ya es una realidad... ...el MUPAM, el Museo Municipal del Patrimonio de Málaga... ...es una referencia en este aspecto. La normalización parte... ...porque yo trate a todo el mundo de la misma forma... ...y en este museo tratamos a todo el mundo igual... ...enseño las obras que tenemos aquí... ...a todo tipo de colectivos... ...a los visitantes que vengan a vernos... ...y dentro de ese colectivo... ...pues también enseño el museo... ...a las personas con discapacidad... ...no significa que tengan que venir por separado... ...si vienen en un grupo... ...personas sin discapacidad y personas con discapacidad... ...pues se les hace la visita... ...porque la visita es la misma... ...simplemente que damos una aportación extra... ...en cuanto a material... ...y en cuanto a posibilidades... ...porque todo el mundo no puede tocar... ...las obras que hay aquí... ...pero cuando se trata de una persona ciega... ...sí dejamos que se toquen las esculturas... ...porque tocando un cuadro no van a recibir información... ...pero no van a recibir información tocando ese cuadro... ...pero tenemos láminas en relieve... ...de alguna de las obras que tenemos aquí... ...de alguna de las pinturas que tenemos... ...entonces pues a través de esas láminas... ...va a recibir esa información extra que necesita... ...a través del tacto... ...y también a través de la descripción... ...que yo le vaya efectuando de la obra... ...tenemos el faro de Málaga, la farola... ...después tenemos una serie de chimeneas... ...eso que sale humo desde ahí... ...más o menos vosotros si los veis ¿verdad?... ...chimeneas antiguas... ...y ahora esas chimeneas de qué... ...porque Málaga tiene un pasado industrial... ...la exposición Sones Evocados... ...propone de forma novedosa e interactiva... ...el acceso a obras escultóricas... ...con una experiencia pensada... ...al igual que en otros ámbitos... ...la accesibilidad al deporte... ...resulta de especial relevancia... ...para quienes se encuentran en el ejercicio físico... ...no sólo el modo de mejorar su calidad de vida... ...sino también de plantearse retos de superación personal... ...un ejemplo es Carlos Soler... ...campeón del mundo en 2003... ...en la modalidad de esgrima en silla de ruedas... ...que actualmente entrena en el pabellón de deportes... ...José María Martín Carpena... ...con el objetivo de clasificarse... ...para las Olimpiadas de Londres 2012. Me lo ofrecieron como segundo deporte... ...primero por el baloncesto... ...como todo discapacitado físico prueba... ...pero no me gustó... ...y la grima fue el segundo deporte... ...y desde entonces estoy enganchado a él. Los discapacitados tenemos... ...el gran hándicap de que... ...es muy difícil conseguir un patrocinador... ...yo he tenido la suerte... ...que el Ayuntamiento de Málaga... ...siempre ha apostado por mí... ...cuando conseguía pocos resultados... ...a nivel internacional... ...y desde entonces está apoyándome... ...he llegado a ser campeón del mundo... ...gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Málaga... ...sin ellos sería, hubiese sido imposible ¿no?... ...mi mejor momento... ...ser campeón del mundo... ...cuando gané... ...cuando gané... ...el Campeonato del Mundo... ...que llamé a mi mujer... ...en una capital como Málaga... ...motor económico de Andalucía... ...y receptora de millones de turistas... ...la movilidad es un factor clave... ...debido a la gran actividad que recorre sus calles... ...trabajar con... ...al igual que en otros ámbitos... ...la accesibilidad al deporte... ...resulta de especial relevancia... ...para quienes se encuentran en el ejercicio físico... ...no sólo el modo de mejorar su calidad de vida... ...sino también de plantearse retos de superación personal... ...un ejemplo es Carlos Soler... ...campeón del mundo en 2003... ...en la modalidad de esgrima en silla de ruedas... ...que actualmente entrena en el pabellón de deportes... ...José María Martín Carpena... ...con el objetivo de clasificarse... ...para las Olimpiadas de Londres 2012. Me lo ofrecieron como segundo deporte... ...primero por el baloncesto... ...como todo discapacitado físico prueba... ...pero no me gustó... ...y la grima fue el segundo deporte... ...y desde entonces estoy enganchado a él... ...los discapacitados tenemos... ...el gran hándicap de que... ...es muy difícil conseguir un patrocinador... ...yo he tenido la suerte... ...que el Ayuntamiento de Málaga... ...siempre ha apostado por mí... ...cuando conseguía pocos resultados... ...a nivel internacional... ...y desde entonces está apoyándome... ...he llegado a ser campeón del mundo... ...gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Málaga... ...sin ellos sería, hubiese sido imposible ¿no?... ...mi mejor momento... ...ser campeón del mundo... ...cuando... ...en una capital como Málaga... ...motor económico de Andalucía... ...y receptora de millones de turistas... ...la movilidad es un factor clave... ...debido a la gran actividad que recorre sus calles... ...trabajar, comprar o simplemente pasear... ...conllevan desplazamientos... ...y cualquier persona tiene que poder realizarlos... ...por tanto, tener un tráfico fluido... ...transporte público eficaz... ...numerosos aparcamientos... ...recorridos en bicicleta... ...y calles y zonas comerciales peatonales... ...contribuye al desarrollo de la ciudad. Informarse y comunicarse... ...es fundamental para el desarrollo... ...de las personas en la sociedad... ...por ello, uno de los principales objetivos... ...del Área de Accesibilidad Universal... ...del Ayuntamiento de Málaga... ...es la eliminación de las barreras... ...en la comunicación. Para conseguir este objetivo... ...en Málaga, los espacios municipales... ...están diseñados para favorecer... ...la información y la movilidad de los ciudadanos... ...gracias a sistemas de pictogramas... ...y directorios de servicios... ...que les guían por estos entornos... ...para realizar una actividad... ...o dirigirse a un lugar concreto.